Vemos el encuentro entre KUM y Florida, correspondiente a la Copa Metro Chevalier, y vemos el colazo tremendo para abrir el marcador. Arrancaba con todo el equipo de KUM. La verdad que no sé cómo entró, pero entró, por suerte. Así que nada, sirvió para ganar. Así lo explicaba el autor del primer tanto. Va por más el KUM y va a llegar el segundo gol. Buena gestión y definición para poner las cosas 2 a 0. Sin embargo, quería reaccionar Florida Club, pero atención porque va a llegar el tercero. Estaba con todo el conjunto del KUM. Y ahora era Jonathan Torres el que ponía las cosas con 3 de diferencia. Y va por más. Atención, otro bombazo terrible. Otra vez Diego Leyva para poner las cosas 4 a 0. En el primer tiempo todo sucedía. Va a llegar el descuento de Florida. Desde los pies de Brian Villalba para poner las cosas 4 a 1. Nos metemos en el segundo tiempo, donde no iba a bajar el ritmo el equipo del KUM. Y va a llegar el gol de Matías para poner las cosas 5 a 1. Después llegaba el sexto con ese zapatazo del 10. Las cosas estaban 6 a 1. Juan Álvarez era el que festejaba. Gran descuento ahora del otro 10. El de Florida. Nicolás era el que lo gritaba. Las cosas estaban 6 a 2. Iba a haber tiempo para uno más. Para el definitivo del KUM que iba a quedarse con la victoria. 7 a 2. Sobre Florida. Avanza el equipo del KUM. Suerte se nos dio, jugamos bien. Y bueno, nada, hay que seguir por este camino. Está para mucho más. Estamos recuperando lo que éramos antes. Y bueno, nada, ya vamos a volver.